Necesitado Me encuentro Señor Ayúdame a ver, yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Un día a la vez Y mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy Hoy no quiero vivir Un día a la vez ¿Dónde está su grito de mariachi? ¡Eso! Conmigo Tú ya viviste ¿Cómo dice? Entre los solares Tú sabes Señor Que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor por mi bien Yo quiero vivir Yo quiero vivir Un día a la vez Que no se pone de pie Que no se pone de pie Ayer ya pasó Ayer ya pasó Mi Cristo Y mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Que no se pone de pie Que no se pone de pie Que no se pone de pie Un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo Es lo que pido de ti Dime Dame la fuerza Para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Mi Cristo Y mañana Quizás no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez ¡Andale! Amén